La cartomancia es un método de adivinación o predicción del futuro por medio de las cartas al que se someten millones de personas a nivel mundial. Esta práctica se ha visto rodeada de misterios a lo largo de los años. Y es que para la Iglesia Católica, las personas que se dedican a este tipo de predicciones cuentan con un cierto don que les fue brindado por el demonio. Ciencia o creencia Así es como arrancamos con la cartomancia. Uno de los temas más controversiales a nivel mundial que a la par del tiempo ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus creyentes. Su origen data de miles de años y a pesar de las distintas prácticas existentes Todas cuentan con el mismo fin, descubrir qué es lo que deparará el futuro. La cartomancia es una forma de adivinación o presagio que se da a través de una baraja de cartas con las que se permite tener una revelación del futuro. La simbolomancia trata de personas que buscan interpretar una distribución aleatoria de signos que están dibujados o grabados en objetos materiales. Las cartas no se leen, se interpretan. Su origen está envuelto de misterio y especulaciones, ya que antes de la antigua Grecia el hombre buscaba desesperadamente poseer conocimientos sobre su destino por medio de los oráculos y sus diversas artes adivinatorias. De hecho, la filosofía mira al destino como un determinismo. Tenemos muchas variedades ya de tarots. El tarot de Ryder, el tarot de Marsella, existe el tarot de Los Ángeles, el oráculo de la diosa, el de Osho. Con el paso de los años, estas prácticas han sufrido alteraciones ya que hay una enorme gama de artes adivinatorias. Todo va ligado, lectura de la mano, del rostro, hay un infinito de cosas. Esta práctica cuenta con diversas ramas y por ende existen muchos charlatanes que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas para conseguir beneficio económico sin estar realmente preparados para predecir eventos futuros. Detectar estas personas no es sencillo, ya que utilizan todo tipo de artimañas para envolver a su víctima. Sin embargo, existen ciertas características con las que descubrirás si estás con una persona de confianza. Cuando lleguen a una consulta de tarot, pidan primero que les interpreten su pasado. Si el 80% coincide con lo que fue tu pasado, puedes seguir con la consulta y si no, mejor retírate. Un buen consultante jamás te va a voltear a ver, va a estar siempre en el tarot, siempre su vista así, te va a decir todo corrido, todo corrido y no te va a pedir que digas una sola palabra. Los tarots están compuestos de 22 grandes y de 56 pequeños arcanos, que significan secretos. Está compuesto por 78 cartas, tiene 22 arcanos mayores, que los 22 arcanos mayores, si uno se fija, es la historia de la creación del mundo. Y durante esta práctica, cada carta lleva un símbolo que es conectado a un acontecimiento o un rasgo del carácter. Hoy en día, la precisión de tarotistas experimentados sorprende a muchas personas. Sin embargo, existen personas que en la actualidad utilizan a los santos para la lectura de cartas. Ya puedes encontrar a muchos santos, como San Judas Tadeo o San Charbel, que los están utilizando para esas prácticas. Pero el hombre, el santo, no tiene ese poder. El poder le viene de Dios y siempre es para manifestar la presencia de Dios en la tierra. La adivinación a través de todas las prácticas ocultistas, entre estas la cartomancia, que es la lectura del futuro a través de las cartas, no es un poder que le venga dado o que surja del hombre. En la Iglesia Católica se dice que ese poder es dado por el demonio. La cartomancia es un gran arte que requiere no solo un conocimiento preciso de las cartas, de sus imágenes y las diferentes maneras de hacer una tirada, sino también una gran intuición y experiencia. Las ventajas de las cartas es que son muy precisas, es como, sale como un flash, ¿sabes? Es como si te estuvieran hablando y contando una historia, o si estuvieras mirando una película al momento de interpretar. Desde el punto de vista filosófico, la cartomancia se ve como un oso reducido de la razón. No creo que se deba pensar en un destino ya escrito, porque si no, no tendría esa posibilidad. La filosofía mira al destino como un determinismo. Es decir, ya tenemos una vida, un destino arreglado que se escribe y que no lo podemos cambiar. Quitaría algo principal del ser humano, que es la libertad humana. Y la libertad humana, pues es, digamos, natural y esencial. El destino que me espera en mi vida es producto de las decisiones que he estado tomando habitualmente a lo largo de mi vida. Entonces, como una especie de causa y efecto, aunando ciertos factores que no dependen de mí, pues tiene cierta lógica que lo que va a suceder en mi futuro sea una correspondencia de lo que he estado construyendo en mi pasado. Los costos de las sesiones de la cartomancia varían dependiendo la rama a consultar. El tarot se encuentra entre las más populares y una persona en promedio gasta entre los 300 y 700 pesos por sesión, que va de los 15 a 30 minutos. Que ella misma me empiece a decir lo que realmente algunas cosas me han pasado. Y si ella diría, pues yo quiero decir que es acertada en lo que dice, pero si no, no. Ya se ha ido a leer y algunas cosas han salido ciertas. Ciencia o creencia Ciencia o creencia Siento que es pura superstición de la gente, ¿no? Creo que el de bastos es que te va a ir este bien en el amor, o sea, una cosa así, pues no, o sea, no manches. La historia de las cartas adivinatorias data del siglo VII en China. Y aunque al principio esta práctica solo era utilizada para finalidades lúdicas. Con el paso de los años, este método fue practicado por reyes y líderes, antes de grandes eventos, para conocer lo que les esperaba en el futuro. Para el siglo XIV la cartomancia llegó a Europa. Sin embargo, se enfrentarían a una fuerte oposición por parte de la iglesia, quienes veían en esta práctica una obra del diablo. Si existe, no está bien visto por la iglesia, pero no es algo que surja del mismo hombre. ¿Y qué hacen las personas que recurren a todo este tipo de prácticas? Olvidan a Dios. Sin embargo, al poco tiempo las cartas serían reconocidas por la aristocracia y finalmente aceptadas en los salones de Occidente. Distinguidos personajes de la historia como Napoleón y la emperatriz Josefina recurrieron a María Anne Leonormand, la vidente más célebre de todos los tiempos, para conocer qué es lo que les traería el futuro. María predeciría la caída de Napoleón, ganándose la confianza y el reconocimiento de las personas ante esta práctica. Todos buscamos una seguridad de lo que va a ser mi vida, de lo que va a pasar en mi futuro. Es también al miedo, al sufrimiento. Deseo tener la seguridad de lo que voy a hacer, de lo que va a pasar, hasta cuándo me voy a morir. Creo que por eso la gente necesita y quiere saber qué es lo que va a pasar. Y es que para la religión católica el deseo de Dios es que las personas alcancen la felicidad por medio de Él, solo con la ayuda del prójimo. Pero si tú ves, el plan de Dios simplemente es volver a alcanzar la naturaleza con la que fuimos creados, para estar en relación con Dios y en relación con el prójimo, con los hermanos. El tarot se convertiría en la disciplina más importante dentro de la cartomancia y es que los expertos asegurarían que a través de su lectura transmiten sentimientos y acontecimientos profundamente arraigados en la subconsciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que al final eso es un registro de nuestra vida. De quién eres, cómo eres, por qué, qué te ha pasado. Entonces todo eso queda grabado en las marcas, tanto de tus pies, como de tus manos, de tu rostro. En el mundo existen diversas religiones y creencias con base a su cultura, con las que las personas intentan alcanzar el bienestar. El Islam, por ejemplo, se maneja bajo seis preceptos entre los que destacan creer en un solo Dios que es Alá y creer en los ángeles, que de acuerdo con los islámicos todos tienen un ángel del lado izquierdo y uno del lado derecho. Islam significa sumisión, quiere decir que le otorgo toda mi libertad a Dios, me someto a Él para alcanzar la paz. Y someterme es ahora sí, someterme al destino que tiene para mí. Tú puedes creer en Dios, pero la relación que tú mantengas con Él, eso ya es otra cuestión diferente. ¿Tú naciste para ser salvado o naciste para ser condenado? En la Iglesia Católica la salvación y la condenación es a mérito propio. A la par de esta doctrina existen teorías científicas que tratan de explicar y justificar dichos sucesos. La evolución de la tecnología es una pieza fundamental en esta constante batalla entre la ciencia o la creencia. Creencias con las que, aunque no estén fundamentadas en una lógica pragmática o científica, nos ayudan a creer que tenemos cierto control sobre lo que está por venir. La ciencia por medio de estudios ha intentado justificar dichos resultados de la cartomancia, ya que para obtener una respuesta se trabaja con base en un método de investigación, en el que se reúnen distintos aspectos como criterios, observaciones y razonamientos para llegar a una conclusión. Hay tanto por debatir con este tema, pero lo hacemos al volver del corte comercial. Pues cuando oigo que lean las cartas no confío, no creo. Ciencia o creencia Ciencia o creencia Para el punto de vista psicológico, la lectura de cartas está relacionada con satisfacer ciertas ansiedades o apoyar a las personas en toma de alguna decisión importante. Y es que de esta manera se podría pensar que se tiene un control de lo que está por venir. Sin embargo, psicológicamente el futuro se basa en otras situaciones. La ciencia por medio de estudios ha intentado justificar dichos resultados de la cartomancia, ya que para obtener una respuesta se trabaja con base en un método de investigación, en el que se reúnen distintos aspectos como criterios, observaciones y razonamientos para llegar a una conclusión. El destino que me espera en mi vida es producto de las decisiones que he estado tomando habitualmente a lo largo de mi vida. El método utilizado ha sido severamente criticado por los escépticos, ya que al no saber con exactitud el sistema que se utiliza, se considera una técnica ineficaz de adivinación. Basando la lectura de adivinación en la ley de causa y efecto, siempre tendrá lógica que lo que venga en el futuro sea una correspondencia de los actos que se realizan en el pasado. Y es que las emociones siempre jugarán una parte fundamental en la cartomancia. Si mis creencias hacen match con este tipo de actividades, entonces no hay nada de malo en que una persona vaya a que lea las cartas, si eso le va a ayudar a satisfacer en parte la ansiedad de vida que está acumulando. Eso no exime el que de todos modos tiene que ser estratégica o estratégico y empezar a ver cómo le hace para de manera más lógica y más matemática, echar manos sobre el asunto y resolverlo. Ya que el cerebro reacciona dependiendo el estado de ánimo y la creencia sobre la lectura del futuro dependerá de las personas. Aunque los especialistas aseguran que esta práctica puede sanar la ansiedad de vida, realmente se tiene que trabajar en la solución del problema y no dejar todo en las manos del destino. Desde mi perspectiva, entra el aspecto de la sugestión. Si tú le dices a una persona, algo muy malo te va a pasar hoy a las 3 de la tarde, entonces puede decir, ¡ahí está! ¡Eso fue brujería! En muchas ocasiones se llega a confundir la lectura del tarot con la brujería y es que a pesar de que en ambas se utilizan elementos para conseguir el objetivo, son prácticas muy distintas que analizaremos a fondo para aclarar las dudas entre la cartomancia y la magia. ¿Y como la cartomancia? ¿Existen otras prácticas que se relacionan con la brujería? La brujería es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidas a ciertas personas que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas y con las que se pretende influir de manera negativa contra las personas o sus pertenencias. La palabra bruja traducida significa mujer sabia. Que por medio de actividades humanas, con intervenciones mágicas o poderes sobrenaturales, una persona tenga dominio sobre otras personas. Desde el punto de vista filosófico esto no es posible. Mi opinión es que no hay bueno ni malo, solo es diferente. El brujo o bruja influye negativamente en la persona misma o en un objeto. En la Edad Media las brujas o a quienes se les acusaba de hechicería eran perseguidas. Un ejemplo que nos comentaba el padre Eva Monte de todas sus experiencias de exorcista era que una señora tenía una escultura de unos caballos corriendo y en la casa se lo llevó, me parece que a un chamán o algo que le hiciera una limpia o algo, al objeto y en la casa se escuchaba el ruido de unos caballos corriendo. A pesar de toda la información que existe acerca de la cartomancia, habrá gente que no dejará de creer en ella. En la Iglesia Católica se dice que ese poder es dado por el demonio. Demon significa ser de luz. Puede existir la sugestión al final, existe algo que es también ley de atracción. Haciendo creer a la persona que va a leerse las cartas que la otra sabe el destino. Sin creencias las personas andaríamos como gallinas sin cabeza. No tendríamos una orientación o una brújula de cuál sería el buen comportamiento y etc. Yo soy Isabel Medina. Yo soy Gabriel Zodi. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más de... Ciencia. O creencia. Hasta la próxima. La lectura de las cartas es para gente supersticiosa. Una ocasión, una ocasión me quedé sorprendido porque se inició incluso una limpia y me apareció con el huevo, incluso yo mismo vi cómo me salió un huevo sacado de mi tienda de los que yo vendía, que es huevo del día, me salió con tierra. Entonces no creo, pero me pasó. O sea, puede haber algún medio para... O haber gente con una pequeña esencia o tal vez un cierto de... ¿Cómo se le puede decir? La divinencia. Sexo sentido, por decirlo así, para ver el futuro. Pero tal cual puedo decir que también puede haber muchas charletarias en eso de las cartas. Así es de que puede ser un albur, ¿no? O sea, es como que sí, como que no. Uno no puede asegurar que sí o que no. La verdad es que cada quien fabrica su suerte, entonces no es muy probable que todas las cosas que salgan ahí sean verdad. Ok, si cada quien cree eso, ¿por qué te las leíste? Curiosidad. Nada más.